Música Hey, como estamos comprometidos con nuestro deporte, estamos haciendo que la familia crezca, con hechos. Nuevo integrante de la familia. Mi nombre es Kenny Zapata, más o menos yo como Kenny Machin. Soy atleta de la categoría Bodybuilding Open. Esta es una gran oportunidad que se me presentó y la vengo a abrazar más que nunca. Es lo lógico que tengo, se puede decir, es más aferrado. Y me agradezco y pertenece a la familia mutante, quisiera darle la mano de Covasca B, el mejor de Colombia. Bueno, para nosotros es un gusto darle la bienvenida a Kenny. Y cada vez vemos que el equipo sube de nivel mucho más con la ayuda de cada día. Y Kenny es una persona que yo sigo hace mucho tiempo, lo conozco, tiene mucho potencial y creo que se merece estar aquí. Tiene todo el potencial para representar la familia mutantes. Cada vez estamos más duros en todas las categorías. Ya vemos que Open también es uno de nuestros fuertes. Y a mí me motiva mucho poder estar al lado de estas bestias. Papi, bienvenido. Bueno, para llegar a algo ahí, bueno, creo que todas las personas que entrenan a mutantes son personas que van alineadas con lo que nosotros somos como personas. Bueno, creo que el primero que conoció a Kenny, no sé si te acuerdas de otra vez, que hasta lo preparé un poquito ahí. Y bueno, ya la que él es acá, es un orgullo que sea acá y bueno, acá lo vamos a hacer sentir como en una familia, a poderle aportar en lo que podamos. Es parte de lo que somos, es parte de lo que somos, es motivación, inspiración y a todo le ponemos alma y corazón. Y sé que con la llegada de él, muchos de los que lo han visto llegar, crecer y llegar al mundo fitness, lo van a seguir escalando en él. Y se van a motivar. Y de la mano a nosotros, con más fuerza y con más proyección, lo va a dar con él. Bienvenido, bienvenido. Vamos a recibirlo con un entreno de espalda dirigido por el coach. Ay, iba así, ya, con las veces que viene. Vamos a la mujer, vamos, vamos allá. Ahora se invitamos al entreno. El último show, ¿cuánto peso? 89. 89 kilogramos. Exacto. O sea, que hizo 80, 90 kilogramos. Y ahorita, ¿cuánto estás? Eh, 99 me pesé en ayunas. 99 en ayunas. 99. Ya, muy bien, muy bien. 100, como 72.3 más buenas. No, no, en 99. Ya volverán a tuera que vienen hasta 90 kilogramos. David tiene una buena condición. Hasta 90 kilogramos. Porque este margen tiene una base. Y yo lo vi en 89 y se veía masivo, grande. Masivo. Tiene la misma cualidad de este loco. Tiene el escenario, se ve más grande todavía. O sea, son pesados, pero en el escenario son muy grandes. Yo pensé que se convertirá esa intensidad del 90%. Yo soy blanquillo. Yo no tengo jugadores de peso papi, mamita. Yo te lo veo. Me cago en tres, ¿no? No. Me cago en tres, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El montaje me dice que me concas el arreglo, ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.